Y seguimos hablando sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a su país a lanzar un boicot contra los productos electrónicos importados del país norteamericano, especialmente los teléfonos inteligentes. Conozcamos a continuación la opinión al respecto de algunos consumidores y comerciantes turcos. Este no es mi primer iPhone. He estado utilizando iPhones durante años. En lo que respecta a esta situación estoy comprando en Turquía. Si estos teléfonos son importados a nuestro país, creo que podemos comprarlos. Si los prohíben, entonces no deberían importarlos. Es fácil decir, no coman hamburguesas. No compren ese teléfono. Yo tengo una hija de 16 años. Intenten quitarle su iPhone si pueden. Ahora, ¿se supone que todas estas personas no podrán comprar iPhones? No puede ser. No tiene sentido para mí. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Dos días después la gente volverá a comprar iPhones. En cualquier caso, también habría que quitarle sus iPhones a la mitad de los legisladores del Parlamento, incluso a sus familias. No creo que esta sea la solución. Un boicot contra un solo producto no sería exitoso. También están el hierro, el acero, la seda y otros textiles y las materias primas. Todos esos son productos contra los que habría que lanzar el boicot. Pero, por supuesto, cuando pensamos en Estados Unidos, Apple es la primera compañía que viene a la mente. Por eso nuestro presidente partió de ese punto. Y, desde luego, tenemos que apoyar la iniciativa. Si él nos dice que no vendamos estos teléfonos, no los venderemos.